¡Suscríbete! Bueno, siempre que se pierde probablemente no puedo estar ni contento ni nada de eso, ¿no? Más allá de la sensación que me pueda dejar el resultado, que en este momento pues es algo con lo que lo estamos buscando a lo mejor con demasiada ansia. Bueno, pues creo que hemos tenido ocasiones más que suficientes para poder haber ganado este partido. Si es verdad que la expulsión, bueno, pues nos vuelve a dejar otra vez con 10 y eso siempre favorece al equipo que queda en superioridad. Pero aún así, bueno, a los chavales no se les puede recriminar absolutamente nada, ¿no? Se han dejado el alma en el campo, han corrido por 11, no por 13, los 10 que había y han creado, han intentado hacer lo mejor posible y bueno, y la Granada se ha aprovechado las cositas que nos han metido a goles prácticamente casi sin querer y con eso es justo vencedor del encuentro, ¿no? Pero bueno, un poco la sensación es la de la última semana, sobre todo cuando jugamos aquí, ¿no? El equipo deja buenas sensaciones, el equipo juega bien, el equipo crea y demás, pero por ahora no nos está sirviendo para ganar partidos, ¿no? Entonces, habrá que seguir entrenando y habrá que seguir mejorando. Bueno, míster, yo quería preguntarte por LAS. Es verdad que se ha dejado el alma, lo ha intentado, pero es que no le ha salido nada, ¿no? Pues lo que se le pide es que lo intente. Luego, si tiene más acierto o menos acierto, bueno, pues cada uno estamos dando el máximo de lo que tenemos, eso que a nadie le quepa la menor duda. Y llegamos hasta donde llegamos, todos, no LAS, todos, yo y todos los que están ahí dentro. Y todos los partidos nos intentamos hacerlo lo mejor posible, ponemos todo el talento que tenemos en el campo y bueno, y con eso estamos compitiendo. Entonces, bueno, pues lo que hay que hacer, lo que hay que obligarle, yo lo que les tengo que exigir a los jugadores es que intenten de hacer el máximo que ellos puedan dentro de sus posibilidades, es decir, que intenten el máximo, ¿no? Y en eso a LAS no se le puede recriminar absolutamente nada, ¿no? Hola, míster, le quería preguntar por la jugada de la expulsión, ¿cómo la ha visto? Si cree que es excesivo castigo para Nacho. Bueno, desde donde yo estoy no te puedo decir si ha sido, ¿no? Normalmente no voy a entrar en valorar situaciones, pero hombre, yo sigo pensando que cada vez cuesta menos trabajo, no solo sacar una tarjeta a un jugador, en líneas generales me refiero, es decir, si sacan tarjetas con demasiada facilidad, yo creo que al final esto va o para un poco o va a un deporte que se supone que es de contacto y demás, pues va a llegar en el que no vamos a poder ni tocar unos a otros y mucho menos dejar a un equipo con 10 por eso, pero bueno, no entro, ¿no? Yo creo que deberían de subir un poquito el todo en general, el nivel del tema de las tarjetas, porque por cualquier cosa, nosotros en el minuto 20, tres defensas nuestros de cuatro llevaban tres tarjetas ya, y no le hemos dado una pata a nadie, así que no veo un sinsentido, yo creo que ahí hay que hacer algo, porque es que de alguna forma están condicionando incluso el espectáculo, ¿no? Claro, porque un jugador con una tarjeta por no hacer prácticamente nada ya está condicionado para todo el partido. Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Partido que pase, partido que no ganamos es por oportunidad que se nos escapa. ¿Que ahora estamos mirando los resultados de los demás? Bueno, eso es algo a mí que no me gusta, pero está claro que estamos dejando muchas oportunidades, y normalmente el equipo que deja pasar muchas oportunidades, o hay otros que dejan pasar más oportunidades que tú, o si no al final te cuesta caro. Entonces nosotros no estamos dejando pasar ni una, no, no, muchas, muchas. Estamos dejando pasar muchas oportunidades para poder ponernos en una zona tranquila, y esto la experiencia me dice es que, bueno, pues eso, o rezas todo lo que sepas para que haya tres, que dejen escapar más oportunidades que tú, o si no, no está jodido. Sí, a pesar de jugar con diez, bueno, has puesto defensa de tres, no nos han cogido la espalda, la verdad, a la defensa prácticamente en ningún momento, y el equipo sigue jugando a tocar, ¿no tenéis la tentación de jugar más directo, de buscar balones arriba para la cabeza de la Rivey, o poder buscar segunda jugada? Intentamos hacer lo que creemos que mejor sabemos hacer, lo que mejor se nos da, ¿no? Y hoy es una buena prueba de ello, que incluso con diez el equipo ha sacado el balón desde atrás, ha generado... Nosotros lo mejor a otra cosa nos cuesta más trabajo, aunque la gente no lo crea, jugar a otra cosa distinta nos cuesta más trabajo que jugar a esto. Lo del balón en largo sí lo tenemos, es un recurso que tenemos cuando realmente no podemos sacarlo, pero creo que en eso el equipo es valiente, muy valiente, porque cuando las cosas aprietan y cuando los resultados no llegan, y cuando estás por detrás del marcador, incluso cuando estás con diez, es verdad que lo que tú dices es que lo más fácil es buscar el recurso más sencillo, el recurso más sencillo es un balonazo arriba a un delantero. Nosotros, sin embargo, hemos seguido intentando sacar el balón de atrás, tenerlo, cuidarlo lo máximo posible para poder generar ocasiones, y creo que lo hemos conseguido, ¿no? Esto es un poco el acierto de no haberla... de no haber podido conseguir algún gol, pero creo que en ese aspecto el equipo no se le puede reprochar nada, al revés. Yo creo que muchas veces se pasa de valiente, ¿no? En ese aspecto yo le diría enhorabuena a los chavales, porque saben interpretar, o sea, saben hacer lo más complicado en los momentos más difíciles, ¿no? Y eso tiene mucho valor y mucho mérito, aunque no se esté traduciendo en puntos. Muchas gracias.